Nos encontramos con Susana Lema, quien es una de las encargadas de este colegio, Colegio El Tato, que lamentablemente viene sufriendo seis veces consecutivas. Sí, en el término de tres semanas ya hemos tenido seis amenazas de bomba. Las últimas dos fuertes, tres en esta semana, lunes y martes, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por la situación, queremos defender el derecho que tenemos a trabajar y a que los chicos se eduquen, seguimos todo el protocolo, la decisión que tomamos ayer nueva es que todo el personal docente espere a la brigada de explosivos y una vez que la escuela está habilitada al volver a entrar, hacemos cadenas para que los papás puedan traer a sus chicos a la escuela. Nos preocupa mucho, creemos que esto tiene que ser un trabajo solidario y comprometido de todos y que hay que resolverlo porque lo que estamos poniendo en juego es la educación de los chicos. Ustedes ya son parte de lo que está ocurriendo porque, por ejemplo, ayer hubo nueve amenazas en nueve colegios diferentes. Claro, a ver, es lo que yo siempre digo y los papás de la comunidad saben, la escuela no es una isla, la escuela está en un contexto social y en una comunidad. Ayer eran nueve escuelas, el lunes eran seis escuelas en San Miguel y cinco en José C. Paz. Entonces hay algo masivo, entendemos que las autoridades de educación, la policía, los juzgados están trabajando y también sabemos que están desbordados. Hay que avalar y creer en la justicia, en la fiscalía que sabemos que están trabajando, que en otros colegios se han hecho allanamiento de alumnos que detectaron y nosotros acá también estamos haciendo serias reflexiones con los chicos. Lo que pasa es que las variables son tantas que uno no puede decir nada más, no son los chicos, son los chicos, es la parte política. ¿Qué es? Esa es la gran pregunta, pero entre todos nos tenemos que comprometer a resolverlo. Especialmente aprovecho este medio para hablarle a la comunidad de mis papás y quizás a la comunidad de otras escuelas. Necesitamos que también los papás nos apoyen. Yo sé que alteramos el ritmo de la familia, pero sería interesante que si los convocamos a las tres de la tarde porque la escuela se abrió, que tuviéramos el 100% de asistencia, porque eso también hace una resistencia a esto que está pasando. A mí me preocupa mucho.